La ley que establece como tope salarial el del presidente de la República. La ley que establece como tope salarial el del presidente de la República. La ley que establece como tope salarial el del presidente. Justicia Corte revisará si funcionarios pueden ganar más que el presidente concedieron suspensiones a otros juzgadores. La ley que establece como tope salarial el del presidente. Sin embargo, al momento todos los juicios de amparo podrán seguirse discutiendo e incluso resolviéndose, mientras que sólo los tribunales son los que no podrán pronunciarse con respecto de los impedimentos que en esto se tramiten. Cabe destacar que el proyecto de sentencia quedará en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.